Música Bueno hace unos días me llegó esta pluma que pedí por Amazon no había tenido la oportunidad de mostrarles para qué sirve y qué hace esta pluma es especialmente para eliminar las pecas, el acné, manchas, lunares, tatuajes y la verdad es que me tardó bastante, me tardó como mes y medio en llegar y de todas formas en la cajita de información les voy a dejar todo sobre la página donde lo compré y para que pasen si gustan lo pueden pedir pero sí la verdad es que tarda bastante en llegar sus características es de tecnología de carbonización ionizada es una máquina profesional para eliminar todos tipos de manchas en la cara y la superficie de la piel por ejemplo pecas, pigmentos de la edad, granulaciones, tatuajes y simplemente lo que hace es que tiene una corriente eléctrica y tiene un cargador en UCB así es como te va a llegar y con este cargador simplemente con tu celular pues la puedes cargar te trae 5 agujas y por acá tenemos en este vas a introducir la aguja si es que quieres alguna verruguita o simplemente utilizando la más grande que sería este para alguna mancha que tengas y que la quieras eliminar vamos a sacar una aguja en el momento en que se te acaban estas agujas lo que tienes que hacer es hacer un pedido luego te las venden por separado así que tendrías que buscarlas igualmente en Amazon y vamos a utilizar la más pequeña y lo único que vamos a hacer es introducir así es como nos va a quedar y la vamos a introducir en nuestra pluma y lo único que vas a hacer es empezar a usar la rosca para que apriete así es como nos quedaría yo lo puse a cargar hace rato y simplemente vas a presionar este botón y como puedes ver ahí pues tiene varias potencias 3, 4, 5, 6, 7 llega hasta el 8 y regresa al 1 tiene diferentes niveles hasta el momento tiene ahorita 8 niveles ajustables para diferenciar la tolerancia a la piel la pigmentación el estado de funcionamiento el estado de la batería y el nivel de resistencia se pueden ver fácilmente en la pantalla aquí como puedes ver aquí está la carga y pues entre más va subiendo pues más fuerte va a ser la descarga entonces en el momento en que tú ya lo vas a utilizar vamos a ponerlo en el número vamos a dejarlo en 4 entonces cuando tú ya lo vas a aplicar en el lugar donde quieres simplemente le vas a apretar este botón y este es el que te va a dar la descarga esta pequeñita que tengo aquí antes tenía bastantes ahorita ya casi no tengo esa de repente me da lata y pues vamos a probarlo vamos a empezar lo voy a dejar en el nivel 2 porque como es muy pequeñita y pues en el momento en que la tengamos en el lugar indicado simplemente le vamos a apretar el botón ahí como pueden ver da pequeñas descargas y ahorita nada más lo utilicé con el nivel 2 y se puede ver como como lo quemó entonces por eso estas agujas están tan finitas y y y y y y y y Bueno ahí como pueden ver la quemó, está totalmente quemada, entonces simplemente con que cicatrice con una costrita y simplemente la vamos a tener totalmente curada, ustedes mismos vieron como se empezó a quemar simplemente con esas pequeñas descargas. La verdad es que la mía está súper chiquita, mi esposo es el que tiene bastantes bastantes en el cuello, pero no, así como es que si le llego a decir que me ayude no va a querer. Bueno así la voy a dejar, como pudieron ver pues si alcanzó a quemarse y se mueve un poco pero como que necesito que alguien me ayude a quitármela porque como está en el cuello, ahí se alcanza a ver como como ella se mueve. Ah pues ya me la tiré, aquí está. Ahí la pueden ver y a la hora que le están apretando, a la hora que da la descarga empieza a oler así como a quemado, cuando quemamos las plumas de los pollos, así igualito huele como como piel quemada. Pero miren como pueden ver aquí sí se me quitó, ahí se alcanza a ver. Yo creo que para una verruga más grande pues sí le deben de poner un poquito más de intensidad y pues simplemente ahorita lo que voy a hacer es poner un poquito de alcohol, pero la verdad es que me pues sí me impresiona como nada más con unos cuantos toquecitos. ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es apagarlo, bueno simplemente dejamos presionado, se apaga y vamos a quitar esta, vamos a quitar la aguja y ahora lo que vamos a utilizar es esta, viene un poquito más gruesa y esta no lleva aguja, simplemente la vamos a meter así. Esta se supone que es más para las manchas, entonces igual si tienes un tatuaje también lo puedes eliminar, pero recuerda que lo que te está haciendo es quemarte y va a tardar aproximadamente una semana en sanarte, ya que te es una costra o te puede quemar simplemente la piel, la primera piel, la primera capa de piel, la superficie. Lo acabo de subir al nivel 3. Aquí sí ya se siente un poquito más. Bueno lo que veo es que lo que te hace es que te quema la capita de la piel y bueno yo lo estuve haciendo el día de ayer, lo estuve probando en un lunar, ahí se hizo costra y por la parte de aquí, aquí también tenía un lunar y se hizo costra. Yo creo que va a ser lo mismo, se va a hacer una costrita y en cuanto se caiga pues ya no va a haber lunar. Bueno aquí como pueden ver aquí es donde tenía la verruguita, ya no está, solamente quedó como la manchita porque se me hizo como una pequeña costrita, pero como vieron en el video pues como no le atinaba pues le di en varias partes, entonces por eso se ve grande la manchita, pero en sí pues si tienes alguien que te ayude a quitártela, pues vas a evitar que te des varios toquecitos, pero como pueden ver pues sí sirve para quitar las verrugas, ya pasaron 4 días y entonces como puedes ver pues es muy fácil. Bueno y si recuerdan pues también tenía unos lunares, así como este, pero simplemente nada más me hizo la costrita y se cayó y se sigue viendo el lunar, se ve un poquito más tenue, igual que este, pero pues en sí no lo quita, a lo mejor y si utilizamos el nivel 8, a lo mejor si nos quita el lunar, yo estuve utilizando el 2, el 4 y pues como pueden ver pues no los quitar, bueno y la mancha que tenía en la mejilla, ayer que me estaba bañando se me cayó la costrita que tenía, pero como pueden ver pues ya no está tan oscura, ahí se alcanza a ver, de hecho estaba creo que como la de al lado y pues yo creo que como se me cayó la costrita pues se ve un tantito roja, pero pues ya veré en unos días. Bueno como pudieron ver para esto nos sirve esta pluma, en la cajita de información les voy a dejar la liga de donde pueden adquirirla, yo la compré en Amazon, de hecho no es cara y pues como pudimos ver yo creo que esto nos serviría muy bien nada más como para quitar esas molestas verruguitas, si tienes verrugas más grandes también las puedes quitar, simplemente las vas a jalar un poquito y como que vas a hacer el corte, la jalas y empiezas a hacer el corte, así que no tengo con quien más usarlas, simplemente conmigo y como pudieron ver pues si las quita y aunque a lo mejor en el momento es una pequeña costrita, pues con el tiempo pues va tomando el mismo tono de la piel. Bueno, ojalá que te haya gustado, si te gustó comentarme, déjame un video de arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que el canal siga creciendo. Bye!